Bienvenidas, como no voy a estar emocionado si me vengamos con Galgado aquí. Bienvenido a ver Wonder Woman. Pues ya llegamos aquí a la alfombra roja de la mujer maravilla que está aquí atrás. Justamente Galgado está por aquí. Es el día de hoy, Cinepolis y Polinesios nos invitaron a la premier latinoamericana de Wonder Woman, la mujer maravilla. Podíamos ver pasar a Galgado y a Chris Pine, protagonistas de la cinta, la cual pues es la más nueva aparición desde que la vimos Batman contra Superman y después vendrá en la Liga de la Justicia. La verdad es que pues hace muchísimo calor aquí, pero pues vean está lleno de mucha gente. A ver, cuéntanos, ¿por qué viniste acá? Porque me encanta. Y luego tú. Porque me encanta Wonder Woman, porque me gusta su historia, porque me gusta que es una mujer que lucha y que se quita de quedarse en el conformismo y quiere salir adelante. Sin duda es una superiorina muy respetada, que da esperanza a toda la humanidad, ya sea a hombres y mujeres, da un simbolismo de justicia. Yo tengo una gran historia con Wonder Woman desde mi niñez. Siempre Wonder Woman ha sido mi superiorina favorita. Mientras estamos esperando entrar a la película, Beto, hay que platicarles cómo está este show, ¿no? Sí. Estamos en un corral de prensa Influencers. Sí, se supone que es un corral de... al final nos metieron en un corral de prensa porque se supone que teníamos que ir a otro, entonces no encontrábamos el lugar. Ya por fin logramos entrar y lo que logramos es ver a Gal Gal aquí en Prense pasó. Y ahí estuvo Gal Gal 2, algo cerca de nosotros. Esperaremos algún día poder dirigir algo con ella. Mientras tanto siga nuestros tips. Aquí a Beto ya se le corrompió la tarjeta. Cosas que pasan, cosas que pasan en lo que es la producción. Con esta tecnología que nomás no nos da una, ¿no? Cinemas por nosotros. ¿Cinemas por? ¿Cinemas por no? ¿Cinemas por? ¡Eso es bueno, Susan! ¿Cinemas por? Todavía no llegamos a eso, pero... Acá Drusco dice que somos cinemas por. La verdad es que a mí sí me convenció la película. Yo creo que en algún tiempo se le tiró mucho, se criticó mucho. La verdad es que si bien no podemos decir que es perfecta, la historia se me hizo buena y está bien trabajada, las actuaciones, la fotografía. Yo creo que vale la pena que se den una vuelta ahorita, bueno ya próximamente a ver nuestra movie review, ya completa. ¿Qué fue lo que más les gustó? Las escenas de acción y la trama. ¿Y? Sí, las escenas de acción y el galán, por supuesto. ¿Del 1 al 10 qué calificación le pondrían? 10. Yo le pondría 100. 10 está muy buena. ¿Y recomendarían al público venir a ver esta película? Ay, claro que sí, o sea, vengan, o sea, nadie se la puede perder. ¿Qué es lo que más les gusta del personaje? Pues ella. Como mujer. Muy valiente y su honor y todas esas cosas. Porque es un superhéroe. Mujer. Mujer.